Y luego, por último, lo que vamos a valorar es el tercer plano que nos va a decir cómo tenemos la extremidad. Lo primero que podemos valorar aquí es la altura de los talones, es decir, el plano. Para valorar el plano, esto es muy importante, para valorar el plano no podemos coger la extremidad así, no podemos coger la extremidad así, sino que la extremidad debe estar alineada en cómo estaría de forma natural en su cuerpo. Y lo debemos coger con la mano de fuera y que quede así, que esté flexible, que no haya tensión. Y luego, a partir de ahí, podemos valorar, mirando desde arriba, cómo está el plano de la extremidad. Otra cosa que valoramos aquí es, desde el centro de rotación, deberíamos tener la mitad del casco en este punto y la mitad en este punto. ¿Cómo viendes en ella? Muy bien, muy equilibrada ahora después de recortar, pero ella tiene tendencia a crecer hacia adelante. Es decir, hemos quitado muy poco talón y hemos redondeado bastante en la lumbre. No sé si os acordáis cuando hacíamos el recorte que tenía mucha lumbre, sin embargo, de talón hemos quitado muy poco. Es su tendencia. Por eso es importante hacer recortes pocos y periódicos para que no se nos desmarche. Está muy equilibrada, pero este caballo, si lo hiciéramos en distancias de tiempo muy grandes, se nos desmarcharía hacia adelante. Luego, miramos esto y luego miramos el equilibrio lateromedial. Es decir, que si pasamos una línea desde la crena, el apex de la ranilla y el centro del zurco central de la ranilla, la mitad del casco debe estar en este lado y la otra mitad ahí. Es decir, nosotros lo que debemos hacer es reequilibrar y hacer que sea el máximo desimétrico posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!